Ahora tenemos una invitada que cómo no está en algún escenario. Pucha, había tenido 10.000 habilidades. En cinco minutos me pude dar cuenta que es un desperdicio no tenerla en un escenario. Pero es una gran política, es una defensora de las mujeres, es abogada, ha tenido alguna chamba en San Bartolo, en la alcaldía, teniente alcaldesa de San Bartolo. Ahí se inició, luego gran congresista y defensora, obviamente, de las mujeres desprotegidas, de los niños, de los viejos, en fin, fuera de serie. Aquí está, Rosario Sassieta, que sale caliente. ¡Yupi! Gracias. Te encantado, mamita linda. Gracias, Julio, gracias. Eres una trombe, ¿verdad que sí? Increíble, yo quiero agradecerte mucho. Y cómo es la vida, ¿no? Yo que siempre admiré todo, tu trayectoria, ¿no? Claro. Aquella mujer que siempre decía, resulta que en el mes de octubre, ¿no? Sí, la vieja esa, la doña Lucha. La doña Lucha, que era una chismosa, ¿sí? Y desmemoriada, que repetía la misma cosa. Lo del turrón de doña Pepa. Resulta que en el mes de octubre. Muy, muy gracioso. Sí, y también con mi padre, siempre veíamos, pues, a Camotillo, ¿no? Sí, un político extraordinario, macho, valiente, heroico. En momentos tan críticos, ¿no? Cómo ponías ahí el dedo en la viaga, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué le había tu piquichón? Vive, vive. Es director de teatro del piquichón, sí. Sí, pero después ya no me permitieron, o sea, fue un personaje que lo vetaron porque fregaba mucho. Era demasiado frontal, les metía el dedo a la llaga y poco a poco dijeron, no, no, no conviene. Este hombrecito debe callarse. Hasta me exiliaron por Camotillo, el tinte brillo, en la época del chino Velasco. Bueno, esas son cosas que pasan, pero el recuerdo, cuando te veo, yo nunca pensé estar sentada junto a ti, a quien hemos querido siempre, por los ratos tan amorosos y tan familiares que nos has dado, sin entrada a Chavacanería, sin mariconadas. Bueno, sin, digamos, sin tanta calasta. Ese pianista es bravo, ¿no? Bravo. Bravo. Uy, a todos se meten, sí. Tiene musicita para todo. Re contra metich. Sí, 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 está en la edad. Mamita, aquí te tenemos que quitar la solemnidad de gran mujer política, de gran abogada, de gran defensora, y entramos al humor. Porque aquí tratamos de reír. Mira, quien no tiene humor y quien no tiene la alegría en el alma, no se puede vivir sin humor. No se puede vivir sin humor. Es la pura verdad. Y hay personas que han perdido esa maravillosa magia de sonreír. De sonreír. De sonreír, por lo menos. Ya ni siquiera te pido que hagas reír, pero por lo menos que sonrías. Así es. Hay personas que están acartonadas, siempre con la tristeza en el alma, con tanta preocupación. Hay muchachos jóvenes, tienen 22 años y ni se dan cuenta, o sea, que viven. Entonces, nosotros que somos cincuentones, porque tú eres cincuentón también. Sí, 53. Ah, oye, o sea... 53, no seas malo, pues tú. Qué buena, qué buena. Hay una chiquita, yo voy a arrancar. Ya. Hay una chiquita que le dice a su mamá, mamita, mamita, me muero por tener un hermanito varón. Ya va a venir, hija mía, ya va a venir. La cigüeña se va a encargar. ¿La cigüeña? Sí, la cigüeña es un pájaro enorme que nos trae las criaturitas a los sendos hogares. Y efectivamente la mamá está embarazada y llega otra, otra mujercita. Y la chiquita dice, mamita, yo me muero por tener un hermanito. Por favor, lo vamos a intentar, vamos a pedirle a la cigüeña que nos trae. ¿Y qué es la cigüeña? Es un pájaro enorme que esto lo hace. Tercera vez y viene otra mujercita. Qué chancletera. Chancletera total. Se queja a la chiquita y le dice, mamá, ¿pero por qué solo mujeres? Es la cigüeña, un pájaro grande que no nos hace caso. Mamá, ¿y por qué no cambia de pájaro? Qué ingenuidad de la chiquita, Dios mío. Dice que había, ¿puedo contar yo, no? Todo eso, y que se pícara, por favor. Dice que habían dos amigos en un bar. Y entonces uno de los amigos decía, hermanito, chau, me tengo que ir. Mi mujer me está esperando, eres un pisado. Al día siguiente, hermanito, discúlpame, solamente puedo tomar agua mineral. Porque si me siente con la cerveza, mi mujer me mata, perdóname. Pero me gusta conversar con... Eres un pisado. Entonces, hoy, al tercer día... ¿Y qué te parece si acá nos vamos a Bermuda a ver la película? O sea, así de... Venga a hablar, hermano, diez minutos nomás porque mi mujer me mata. Oye, le dice, ¿tú eres hombre o eres ratón? Oye, sí. Bueno, soy hombre, le dice. Me parece muy bien. Entonces, ¿nos vamos a decir? No, le dice, soy hombre porque mi mujer le tiene miedo a los ratones. Yo sigo jugando fulbito porque el flaquito me preguntó. ¿Y estos tienen una habilidad? Ahí nacen los chistes, oye. Son criollazos. ¿En dónde? Donde yo juego. Yo me voy a chorrillos, clase media para abajo. Y esos son agudísimos. ¿Y de qué juegas? ¿Por qué? Yo creo que el delantero es el que la mete, mi mamita. Bueno, entonces... Pero ya debe ser un poco rezagado, ¿no? Un poquito. Ah, un poquito, ¿no? Un poquito. O sea, no eres tan delantero, ¿no? Sí, delantero total, cerca a los tres palos. Cuidado. Sí. Cuidado. ¿Cómo va a ser cerca? ¿Será a la net? A la red. A la red. Hasta el rincón de las ánimas. Ah, sí, claro. No, los tres palos no. Sí, porque los tres palos han sido comprados por Chile ahora último. Pum, pum, pum y no entraba el arco. Se cerró el arco, ¿no? Sí, se cerró el arco, qué lisura. Y el boliviano, ¿cómo nos regó también? Creo que tuvo más de altura. Más de altura, más de altura tuvo. Al respecto del chileno ese, yo tenía aquí uno que me han enviado. Vamos a ver, graciosísimo, un e-mail. Hay gente que te manda correos con chistes y todo. Sí, me dice, y actuales, ¿ah? Los peruanos queremos hacerle la invitación al árbitro boliviano, dice. Una invitación especial. Una noche de póker con el holandés Van der Loos, con el delincuente. Ay, socorro, por Dios. Un viajecito al Colca con Rosario Ponce. Una entrada al palo de la U, ¿cómo? No, 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 no. Al palo no, al palco. Ay, no. Una entrada al palco de la U para que disfrute. La compañía del Cholo Paget y el Loco David, imagínate. Y finalmente, te invitamos a comer al prona con la ministra de la Mujer, Doña Tremebunda. Ay, no, no. La mocha la quiero mucho. Yo también. Ay, pero qué. Es lo mejor del gobierno. Es una trome. Pero qué malo tu admirador este hoy. Pero qué sentido tan cruel. Es que la prensa canalla, pirata, filibustera, la pintan como malvadita. Y a mí me parece que es lo mejor del partido este. Muchita es buena gente. Es talentosa. Es buena gente, es talentosa. Y frontal. Y esperemos, ¿no? Esperemos que siempre. Esperemos que salga inglesa de esto. Siempre, siempre, siempre. Pero qué gracioso, ¿eh? Oye, siempre a mí me dicen, bueno, este, este, Charo, ¿y por qué tú no te has casado? Eso, tan rica, tan potable. Bueno, no, no, potable. Recién hace algunos años, porque en San Bartolo no había agua y tuvimos que conseguir por si hay agua potable en San Bartolo. Sí, pues nunca ha habido agua. Me dice, pero ¿por qué, doctora? Me dice, ¿por qué usted no se casa? Yo digo, porque, bueno, pues, este, no es, esto cae del cielo, ¿no? Además debe ser fregada tu mamita. No, papacito. No, verdad, te tienes una personalidad fuerte, terrible, que se enfrenta al mundo, defensoras de las mujeres que han sido agredidas. Yo digo, no, ni meterse. Ni meterse. Da miedo. No, pero, pero, yo no sé por qué, si soy casi, casi una, una, soy un marshmallow. Un marshmallow. Una cosa, pero, una cosa que, sí, las últimas palabras siempre son, sí, mi amor. Sí, mi amor. Qué maravilla. Pero, mira, si yo toda la vida me enfrento a problemas y a conflictos en la calle, ¿tú crees que lo que quiero en mi casa es tener problemas? Jamás. Entonces, siempre me tengo que llevar bien. Sí, sí, sí. Y si no, se va al diablo, ¿no es cierto? Claro. ¿Ah? Ya le salió la canadita, la pirata. No, pero me dice a mí, ¿por qué no consigues tu media naranja? No la consigo, bueno, como mandarinas. Claro. ¿Sí o no? Si no consigo mi media naranja, ¿qué hago? Como mandarinas. Y puedes terminar con un durano y hasta con un plátano. Bueno, ¿verdad? No, no. Mandarinas. Mandarinas. Hasta que llegue la media naranja. ¿A ti qué fruta te gusta? Todas. La papaya. Ah, ya sabía. Y la manzana. La manzana. Que dicen que ha sido la... Porque ha sido la de Adán. La prohibida. Aunque en otras latitudes del planeta dicen que no fue la manzana la fruta del pecado, sino el miembillo. Es miembillo. Aquí hay otra de Chile, te voy a contar. Dice, las cuatro letras que cualquier esposo debe conocer, esposo, o sea es feminista, debe conocer. ¿Cuál es? La O, la B, la D y la C. No es la A, B, D, C, sino la O, la B, la D y la C. ¿Qué se lee? O, B, D, C. Ese sí me gustó. Ese sí me gustó. ¡Ganaya! Y tú sabes cuál es el parecido entre los hombres y los delfines. ¿En qué se parecen? No, no, no. ¿En qué se parecen? En que hay muchas teorías que dicen que son inteligentes. Pero nadie ha podido demostrarlo. Difícil. Difícil. Qué lisura. Unita más. A ver. Último minuto. El presidente de Chile acaba de nombrar ministro de defensa al palo del estadio. Sí, al palo del estadio además anuncia próxima salida al mar de Bolivia gracias a la gestión del árbitro de Perú-Chile, el boliviano miserable que no nos cobró dos penales, hizo un arbitraje a favor de Chile. Pero por un partido le va a dar salida al mar. Es para que veas cómo se... Se dice que cuando nosotros perdimos con Argentina, el presidente Videla nos mandó una embarcación de maíz o de trigo. Gracias a la goleada que nos hicimos pegar. ¿Y todo esto es...? Sí, por Dios, por Dios. Ay, pero qué... 6-0 nos tiraron y nosotros éramos favoritos tal vez a campeón del mundo. Han debido a ser 6, ¿no? 6 embarcaciones en vez de una, ¿no? No, pero una por cada gol. No, una por cada gol, pues, ¿no? Es medio marco. Claro. Después hubo reclamos. Le mandó también al presidente de turno un caballo hermoso. Ya se habrá muerto el caballo. No vive. ¿Vive? Sí, Alan Damián. Caballo loco. Qué buena. Te toca alguna cosita. A ver, ¿en qué se parecen los dinosaurios a los hombres? A los hombres inteligentes. Ay, 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 ay. No sé, Marito. Los dos están extinguidos. Feminista total. Mi papá decía siempre que antes había hombres brutos y hombres inteligentes. Ahora hay hombres inteligentes y hombres traumatizados. Con respecto al saco largo que contaste antes, aquí hay dos chapas para los sacos largos. A ver. A una le dicen balón de gas al saco largo. ¿Por qué? Porque llega a su casa y la mujer de las orejas a la cocina. Ay, qué bonito. Está bueno. Es fino. Es fino. Fino, fino. Y también le dicen tico. ¿Por qué? Porque su mujer lo cuadra en cualquier parte. Y tú sabes que los hombres, solamente el 10% llega al cielo. ¿Y tú sabes por qué? No, no, no. Porque si fueran todos, pues, hermanitos, sería un infierno. Sería un infierno. ¿Cómo se nota, Loro? ¿Cómo no los quiere a los hombres? Y nosotros que queremos promocionarla como mujer dulce, angelical. ¿Cómo lo hacemos casar así? Pues, ah, me muero. Escúchame, escúchame. No todas las personas han nacido para casarse. Y te lo digo así, de verdad. Sí, sí, es verdad. Y no todas las personas tenemos el privilegio de tener hijos. Claro. Y quizás, un paréntesis pequeño, muchas mujeres se sienten muy mal, por ejemplo, porque como que la sociedad te obliga a tener hijos o a tener un hijo y tienes que tenerlo. Así es, sí, sí. Y una vez alguien me dijo lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una mujer fecunda? Una mujer fecunda no solamente es aquella que tiene hijos, sino que vive para la sociedad y da un mensaje o sirve para los demás. Entonces, tú no te sientas más si no quieres tener hijos. Porque hay mujeres que se mueren de vergüenza. Es decir, no quiero tener hijos. O no puedes tener hijos. Los que no pueden, tampoco dejen la contra, ¿no? Porque por algo será que no tienes hijos. Sí, yo se ordenó y punto. Claro, yo, por ejemplo, he sublimado eso y el no tener hijos me ha permitido tener el tiempo para poder ocuparme de hijos. Claro. Y los hijos de las demás mujeres. Así es, así es. Entonces, todo es una compensación en la vida. Por supuesto. Y la risa, la risa, la jarana, siempre, la jarana. El jolgorio, Dios mío. Y el jolgorio cuando tienes que descansar. Claro. ¿Verdad? Porque no va a ser jolgorio todo el tiempo, tampoco. Todo el tiempo, tampoco. Tu vida tampoco es una cosa de estar tocando las castañuelas todo el día. Estoy de feliz, estoy de nuevo. No, las castañuelas. Otro tiempo, arriba, las de arriba. Las de arriba, las de arriba, sí. Las cosas son maracas, ¿no? Ay, por Dios. Esta mujer también canta, mis queridos cholos. Esta mujer ha estado en Cuba, buen tiempo. Tiene anécdotas cubanas. Canta lindo. Si quieres, tú dale el tono y un pedacito de una canción. A ver, buqué, ya. Buqué. ¿Ya? Sí, cuando quieras, dale un ratito. Con el perdón de... De los que cantan. De los que cantan. Perdón, Bartola. Las flores que he escogido del jardín, las he hecho un buque para mi amor. Tiene jazmín, el capo, el tulipán, también clave, el rojo de ilusión. Pensamientos limitan su cofín y blancas azucenas coloqué. Pero también llevo en mi corazón a una mujer en la... Las flores que he escogido del jardín, las he hecho un buque para mi amor. Tiene jazmín, el capo, el tulipán, también clave, el rojo de ilusión. Pensamientos limitan su cofín y blancas azucenas coloqué. Pero también llevo en mi corazón a una mujer. Ay, 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 tus ojos ternura reflejan, me mata tu lindo mirar. Mi negra, me robas la calma y el alma, mi vida tuya será. Tus ojos ternura reflejan, me mata tu lindo mirar. Mi negra, me robas la calma y el alma, mi vida tuya será. Por fin, ahí, rapidito. ¡Aplausos! ¡Aplausos que he escogido! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Aplausos! ¡Es completa! ¡Es completa y sigue soltera! ¿Qué tal, Raza? ¡Canto y encanto! ¡Canta y encanta! Pero la soltería es mi trabajo que me cuesta. ¡Por supuesto! ¡Ser soltera en estos tiempos! ¡Es bravo! ¡Es bravo! ¡Sí! ¡Ah, olvídate! Hay que tener una capacidad enorme para decir no. ¡Profe, tres anillos de novia he votado en mi vida! ¡Tres! ¡Dios mío! ¡Así es! ¡Se han quedado helados acá! ¡No, no! ¡Cualquiera! ¡Así, mira! ¡Pero Charo, ¿por qué? ¡Chau! ¡Pac! Y el otro enloqueció porque había un montón de plata. ¿Te lo comprabas en banquero o te lo daban a casa? ¡No! ¡No! ¡Pá! Y ellos me regalaban, ¿qué te crees? ¡Claro, claro! ¡Qué rico! Yo he tenido mi... He tenido... ¡Tu sextapil! ¡No es por nada! ¡No es por nada! ¡No lo sigues teniendo! Pero no quiero enseñarte fotos, yo. Donde usaba... No, se ve, se ve que eres amplia de corazón. ¡No! En mi época... En mi época... Había que... Este cuerpo había que tratarlo de usted. ¡No podías tutearlo! ¡No podías tutearlo, Tulio! ¡No! ¡No se podía tutear! ¡Imagínate tutear tú, tú! ¡No, no! ¡Oye! 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 ¡A la congresista! ¡A la congresista! ¡Ja, ja, 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 ja! Aún falta lo de Cuba, mamita linda. Bueno, a ver... ¿En qué época te tocó vivir en Cuba? Yo me fui porque me enamoré y me casé con un cubano. ¡Ah, caramba! Me casé del 81 al 85. Viví en Cuba. Entonces yo llegué allá y revalidé mi título, sacado aquí, por altos intereses de la nación y fui abogada. Claro, en Cuba. Entonces, lo primero que hice yo ahí es decir, bueno, vamos a hacer una ley para que los extranjeros se puedan casar con las cubanas. Y entonces el Estado cubano recibía 3.500, 4.000 dólares por cada matrimonio y la señorita se iba. Y todos felices, el extranjero, la cubana o el cubano y el Estado que recibía dinero por este... Y después, poco a poco, me dijeron para trabajar en un tema penal. Y dije, pero yo penalista, me fui 15 días a estudiar el derecho penal. No te veías como penalista. Pero el mundo allá, penal, es un mundo bien complicado. Porque tú vas al palacio, por ejemplo, y ves esa gallina muerta con un trapo rojo. O de repente ves así a un muñeco con agujas. O sea que van soltando brujerías y cosas. Y uno camina y está lleno de gallinas. Cuando yo me fui a entrenar, llego a lo que sería acá un juez de paz letrado. Entonces viene el delincuente, el detenido. El inculpado. El inculpado. Y el juez le dice, pues no. Le dice, a ver caballero, ciudadano. Le dice, ¿de qué se le acusa usted? Y entonces el hombre, vaya señor juez, yo le voy a decir a usted que soy inocente, caballero. Yo soy inocente y le voy a demostrar clarísimamente mi inocencia. Ya. Cuenta usted, por favor. Y empieza este hombre a contar la historia. A narrar su historia. A narrar su historia que claramente demostraba pues su inocencia según él. Según él. Y empieza así. Salgo, le pido por favor al señor pianista, que es muy tan difícil es de pronunciar esto que... Un instante, por favor. Sí, para un rato porque es bien difícil. Salgo, mira señor juez, vaya. Yo salgo de mi gado en la triná. Tomo la rufa, me voy a la fraterna a jumear los chimiricacos del día, chicos. Llega un máquina y un tiñamón y empiezan a cambiar frases por dos tapas. Entonces llega la friana, ñapea el máquina y ñapea el tiñamón y puede estar comiendo tremenda mierda, caballero. Me ñapearon a mí. Y aquí estoy. No está clarísimo señor juez que soy inocente. Y estaba en la luna el señor juez. Dios mío, ¿y tú tenías que depender de ese tipo? No, yo estaba felizmente en observación. Ay, ya, 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 ya. Te dije, papacito, ven acá. Dime, cántame todo lo que has dicho. No entendía nada. Tradúceme. No entendía nada. ¿Quieres que te haga la traducción o no? Sí, 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 sí. Salgo de mi gao, de mi casa. Ya. Salgo de mi gao. En la triná. En la mañanita. En la mañanita. Al trinar de los pájaros, pues en la triná. En la triná. Tomo la rufa, el ómnibus. El ómnibus. Y me voy a la fraterna, al parque de la fraternidad. A jumear los chimiricacos, los chismes del día. Ah, los chimiricacos. A leer el periódico. Jumear los chimiricacos del día. Entonces el tipo estaba leyendo el periódico. Llega un maquiri, un blanco. Y un tiñamón, un negro. Y empiezan a cambiar frases por dos tapas. Y empiezan a pelear por 40 centavos. Porque cada tapa es de 20. Llega la fiana. ¿Y quién es la fiana? La policía. La policía. Ñapea al maquiri, al blanco. Ñapea al tiñamón. Y por estar comiendo tremenda mierda. Disculpe mi francés, porque así es el chiste. Claro. Porque es la verdad lo que dijo el hombre. Es que es la verdad, pero ahí dicen comer mierda. Lo ñapearon a él. Y estaba ahí. Y entonces, obviamente era inocente y lo sacaron. ¿Qué era inocente? Ah, qué gracioso. Mira, que él está léxico. Qué barbara. Tú sabes que cuando yo llegué por primera vez al bufete, me dieron, estuve en el mejor bufete de Cuba. En Prado y Teniente Rey. Era el mejor. Y podía saber que era el mejor porque tenía aire acondicionado. Me pusieron hasta, me pusieron al final. Claro, porque allá no hay. Sí, es un país muy austero, realmente. No, 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 es muy austero. No estaba ahí, esperamos. Muy austero, pero me pusieron con las eminencias del derecho penal. Entonces llegué yo y bueno, pues, como ahí no hay nadie que haga la limpieza, sino tú misma. Entonces, empecé a limpiar, puse mi llamita, mis cositas de Perú, bandera de Perú y Cuba, Rosario Sassieta, abogada, y me senté. Claro. No tenía ningún, ningún cliente, pues. Claro. Pero, ¿quién iba a ser? Si nadie me conocía. Claro. Entonces me di cuenta que había, afuera, había una negra amorosa que se llamaba Melisa. Che, che. Y ella, ella era la que distribuía a los clientes que venían. Ah, sí, ¿no? Entonces distribuía, pasaba el día y no recibía ni un cliente. Claro, era la Melisa que distribuía para sus... Forever Alone, era yo. Claro. Entonces, veía yo que ella tomaba mucho café. Y en Cuba, bueno, no sé, en esos años, no sé cómo será ahora, vendían el café tipo como comino. ¿Tú has visto el Cominito, no? Sí, 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 sí. Ese poquito de café varía tres pesos. Imagínate. Y la mujer ganaba noventa. Y era cafetera, estaba freada. Claro. A tres soles, con noventa pesos mensuales, imposible. Imagínate. Entonces yo, rasqueado, eso, rasqueado, me fue a mi casa. Y le traje, disculpe, Melisa, le digo, le traigo este kilito de... ¿Cómo se llama? De cafecito de Chanchamayo, mi tierra humilde café para usted. La negra está, pero olvídate, con los ojos que se le... Por supuesto. Un kilo de café, entonces... Parecía de grifo. O sea, no había pasado dos segundos, y llegó una... Óigame, ha llegado una peruana, una clase de peruana abogada. Extraordinaria, chico. Extraordinaria, chico. Y empecé a tener clientes, ¿no? Qué maravilla. Así que, ¿qué será de la vida de toda esa gente? Qué lindo, ¿eh? ¿Y qué tiempo has estado en Cuba? Cuatro años. Cuatro años. Yo estuve como dos semanas... De paso a la unión soviética, porque me habían premiado una película mía, en quechua, con su traducción al castellano, que se llamaba Alpa Calpa. Ah, Alpa Calpa. Claro. ¿En donde? En el Carlos Marx, ¿seguro? Ah. En el Carlos Marx. Sí, sí, sí. Y así, quise conocer al primer mandatario, a Fidel, que ya tiene más de 50 años, y me dijo, ¿quieres conocerlo? Te llevo. Me llevó. Yo tuve la suerte de conocerlo. Sí, yo también, fui. Y le digo, a sus órdenes, yo le dije, a sus órdenes, yo, Loza. Y él me dijo, yo, Castro. Esas experiencias tuve en Cuba, ¿verdad que sí? Y otras, ¿no? Bueno, allí, tú sabes que habían, habían estupendos, estupendos cómicos, ¿no? Sí. Que muchas veces, este, fueron suspendidos, ¿no? Por supuesto, porque estaban con la lupa encima. Estaban con el programa, y se les escapaba algo que también, que no era bueno, porque ahí protegían mucho a los menores. Protegían mucho a los menores. Los suspendían. No los metieron, los suspendían, porque habían llegado, pues, este, con tragos, o qué sé yo, y se les había ido una mala palabra. Entonces, ese era un programa de niños, no podía haber. Que eso está bien también, ¿no? Por supuesto. Había mucha educación, había mucho deporte, hay buena medicina. Hay unas librerías maravillosas. Fabulosos, sí. Pero hay otros, esos, hay otros temas, ¿no? Falta papel, le falta un brochazo de pintura a la ciudad, muchas cosas, muchas cosas, realmente. Realmente, en los últimos tiempos ya se pusieron de espaldas a la historia, ¿no? Sí. Y dice que había un gran bote de esos, una balsa, donde estaban fugando a Miami. Oh, Dios mío. Y se estaban llevando al abuelo. Ya. Y así, remando todo, pum, 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 pum. Y el abuelo, ya era viejo, dice, yo no quiero irse, no quería irse de su Cuba. Ya. ¿Qué voy a hacer en Miami? Yo no me quiero a Miami. Hasta que ya le vino el nostalgia, que me traigan la bandera de Cuba. Me muero, cara. Me muero. Que me traigan la bandera de Cuba, de mi Cuba, querida. Y no, ¿de dónde vamos a sacar la bandera de Cuba? Rema, viejo, hoy miércoles, le decía, para fugar, huir. No hay bandera de Cuba. Que me traigan la bandera de Cuba, me va a dar un infarto y me muero. Antes de morirme, quiero ver la bandera de Cuba. Y había una chica que se había tatuado la bandera de Cuba en el postito. Yo le digo, yo, y le confieso al capitán, al tipo este, yo tengo la bandera de Cuba en el postito. Que me la traigan. Y la llevan a un lugarcito y el viejito, mi bandera de Cuba, antes de morirme. Hum, hum, hum. Y seguía, el viejo, no sacaba la boca de ahí. Entonces le decía, ya basta. No, ahora quiero despedirme de Fidel. Y la volteó. ¡Ah! Alguno más, porque ya estamos en las porximerías de este gran programa, porque eres extraordinaria. Ay, no, muchas gracias. Tenemos que repetirla, esta mujer. Oye, ¿cuándo un hombre pierde el 90% de su inteligencia? Cuando, no sé. Cuando en viuda. Cuando en viuda. Qué lisura. Porque de verdad que los hombres, o sea, los hombres no se les arrea, son brutos. Algunos, mamita. Pero habemos gente hábil también. Y tenemos también mujeres brutas a veces. No, qué mujer bruta. ¿Dónde hay mujer bruta? Qué mujer no sabe de presupuesto. Los hombres le dan 100 soles. Y las rubias esas con pelo largo. ¿Qué rubias con pelo largo qué pasa? Algunas son brutas, pues, mamita. Le dice, siéntate y se echan. Es increíble. Eso no es bruta, eso es ser sorda. ¿Ah, ya? No escucha. Le dice, siéntate y se echan. No escucha. No escucha. No escucha. Tan mal del oído. No escucha. Ya, cuéntanos alguna cosita. ¿Qué cosa quieres que te cuentes? Antes de que nos cuentes, debo decir que eres una de las más lindas y extraordinarias invitadas que hemos tenido. Y quiero decirte, quiero decirte que para mí es una experiencia deliciosa estar aquí contigo en este canal, riéndome un poco de la vida, porque hay que reírse. Hay que reírse urgentemente. Hay que reírse urgentemente. Sí. Pero también ser de tu honradez. Gracias. Que ha sido un hombre muy honrado, contigo mismo. Con tus principios, con tu propia risa. Así es. Y ha sido muy fiel con tus televidentes. Gracias, mamita linda. De otro tipo de fidelidades, no lo sé. No, no, no. Pero ha sido fiel con tus televidentes. ¿No? Claro. Para compensar era impiel en las otras cosas. Usted es tu historia. Ya, pero vos. Cuéntanos algún chistecito o alguna otra experiencia y cerramos el programa. Correcto. Bueno, a ver, que no sé, un hombre sale del consultorio y dice, ¿qué cosa fue lo que me dijo el médico? Usted sube otra vez y dice, doctor, ¿me dijo Pisces, Capricornio? No, cáncer. ¡Qué canalla! Así les pedimos a la gran chacheta. Soltera, rica, potable, política, inteligente. ¿Dónde vas a conseguir? Anótense. En mi página web. Vean mi página web. ¿Cuál es? No, no, para que se anoten sobre eso, sino para que usted, si usted se siente realmente y que no conoce las leyes, véanme siempre en Diario 16 los días jueves. Estamos también en Blog en Perú Com y en mi página web, rosariosacita.org. Sí. Y en el Twitter. Algo de la ley es tu chapa. ¿Cómo se llama? Señora ley. La señora ley estuvo con nosotros. ¡Señorita! 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 ¡Wow! ¡Teñorita! ¡Teñorita! ¡Teñorita!